Harta, Harta, tengo muchísimo miedo No, no, no No, no puede ser No No, no, no Ya veis que animada esta mi amiga Ari Ella será la muerta Y pues le gastaremos una broma a Harta Si me ayudas puedes poder salir de la caseta Sí, sí, quiero salir de la caseta Lo que vamos a hacer es eso Llamar a Arta Tú te haces así la muerta ¿No? Así con cara de a todo Y pues nos reímos de él un poco Y luego sales de la caseta Sí Si queréis ver más a vuestro calvito favorito Haciendo de youtuber Pues vamos a pedir ¿Cuánto pide Arta? ¿Qué pide? Suscripciones eran, ¿no? Primero 10.000 likes Ah, ah, 50.000 likes, ¿no? ¿Cómo que 10.000? 50.000 likes Si no, no vuelvo a hacer esto Que me ha costado mucho robar la cámara Y 12.000 nuevas suscripciones Porque así, pues le ayudo Y no se enfada tanto conmigo Vamos a empezar con la broma Lo que voy a hacer es gritar a Arta rápido, fuerte Y tú lo que tienes que hacer es gritar, ¿vale? Vamos a llamar a Arta Y tú grita, ¿eh? Y no te vas para abajo a la caseta ¡Arta! Te voy a mojar yo, sí Oye, oye, chicos ¿Qué pasa? Escuchadlo, te he escuchado Yo también lo he escuchado Lo he escuchado, ¿verdad? Yo también lo he escuchado Hace escuchado Hace escuchado un grito, ¿no? Creo que es de Aris De la maldita caseta, chicos Vale, pero no lo he hecho Sí, he escuchado Al calvo y después a Aris ¿Qué? What the fuck What the fuck What the fuck ¿Tú has escuchado a Aris, no? Sí, y al calvo Al calvo y a Aris, ¿verdad? Vale, 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 vale Chicos, creo que se va a liar justamente por ahí ¿Cómo juegues? Vale Yo lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal Y que le deje 55.000 putos likes ¡Salvo, Aris, Aris! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡No! ¡Salvo, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, maldito calvo! ¡Sal! ¡Te estoy viendo ahí, calvo! ¡Te estoy viendo ahí, calvo! Espérate, que salgo A ver, sal ¡Que salga el calvo! ¡Hacedle hueco, chicos! ¡Hacedle hueco! ¡Apartaros por si sale con algún arma! ¿Por qué hemos escuchado cosas sospechosas, calvo? No sé de qué me estás hablando Vosotros lo habéis escuchado también, ¿no? Primero agradear al calvo y después a Aris, ¿verdad? Vale, déjame entrar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no ha pasado nada Que no sé qué estáis hablando Calvo, calvo Calvo, hemos escuchado todos Que Aris ha gritado en plan A ver lo que has hecho, eh, calvo Bueno, a ver, tengo una mala noticia que he dado No, bro Calvo, porque tienes aquí... Tienes aquí como sangre, ¿no? Me han arañado a Aris, por eso ha gritado No, no, no Calvo, ¿qué ha pasado con Aris? Bueno, pues nada Ahora os lo cuento Pero lo voy a contar por separado Porque no quiero que rayéis mucho Y tú serás el último, Arta ¿Cómo que yo seré el último, calvo? Yo no puedo ser el último Es mi maldita hija Sí, sí, bueno Que lo cuentes ya, calvo, aquí Con todo Aquí no cuento nada Tanto, 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 tanto Vale, vale, tranquilo, calvo Tranquilo, calvo Pues ya está, chicos Que elija el calvo ¿Qué quieres ser la primera? ¿Quién quieres que sea la primera? De ella, que yo creo que ella sí A lo mejor se pone contenta Pues chicos, vámonos todos Vámonos todos Vámonos todos Laya, después nos vas a decir absolutamente todo, eh Confiamos en ti Y cualquier cosa que te diga el calvo Para que te unas a él o lo que sea Mentira Te quiere meter ahí dentro con Aris Yo te aviso Bueno, chicos, vámonos ¿Qué queréis que le va a decir a Laya el maldito calvo? Yo no sé, pero tengo miedo Me imagino todo lo del calvo ya Una cosa Y si vamos justamente a mi maldita terraza Y espiamos todo lo que dice Laya y el calvo ¿Vas parece bien? Vamos, vamos, chicos, vamos Vamos, chicos, misión, sigilo Pasan, 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 pasan Al suelo, Sergio, al suelo, al suelo Avanzamos, Flanera Avanzamos, Flanera Avanzamos, Flanera Corre, corre, corre Vale, vale, estamos, estamos, estamos bien, estamos bien Estamos bien Y Sergi, tú mate al final Vale, Martina Tú aquí detrás con Flanera Silencio, Flanera, silencio Abando, escondite, abando, escondite Laya, tú eres la primera de... Estaré empezando a hablar, pero atrás Supongo que... A ver, no te voy a decir que te vas a alegrar Esto lo he hecho porque yo creo que... Que Sergi tiene que ser para ti Sergi, ¿no? Sí La tinta, ¿no? Ya se ha pasado un poco A lo mejor le ha cortado todo el pelo Pero, pero, pero Sí, yo sé a Dios, no, escucha a nadie Y pues eso, como soy team... team Laya ¿Laya? ¿Cómo que team Laya? Bueno, yo te puedo enseñar muchas pruebas Venga, va ¿Quieres que te enseñe las pruebas? De verdad, porque te puedes asustar mucho Da igual Tengo... Está como sacando algo Es una nota que escribió Te estoy enseñando como una nota Sí, escucha Te quiero mucho, te quiero un parque de una sola despedida, bro. No se escucha nada. Yo si lo he escuchado. ¿Qué pasa? Que no se quede de cielo. Que no se quede de cielo. Que no se quede de cielo. Lo mejor es el de no se que, no se cuanto. ¿Comido? No se escucha nada. Se va, se va. Se va, se va. El calvo mete una cosa por la ventana, que es el diario. Y el calvo como que se va detrás. Vamos a hablar con Laya. Vamos a hablar con Laya. Hay que hacer emboscada. Hay que hacer emboscada. 100%, ¿vale? Esperanos. Hasta que ella venga. ¿Harta? Está en la gaming. Cargala dos. Sí, 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 sí. Tres, dos, uno. Eh, Laya. Laya, 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 Laya. Chicos, que no se escape de aquí. Que no se escape de aquí. La única informanta. Sergi, ponte a su maldito lado. Voy a ser segurata. Vale, tú eres el maldito segurata, pues franera. Yo soy el que le mira la mirada, por si no. Y yo soy que si no habla, le mete un cojín. Vale, perfecto. Yo soy el polígrafo. Yo soy el que se entera si sabe hablar o no, ¿sabes? En plan, si dice la verdad o no. Vale. Laya, la pregunta gorda es, ¿qué maldita mente te ha dicho el calvo? No puedo decir nada. ¿Cómo que no puedes decirlo? Tiro ya. Que no te lo voy a decir. Antes de irte, yo te he dicho, no haz caso al calvo. Cuéntanoslo a nosotros porque somos los de tu parte. Que no. Que el calvo que te va a cortar, nada bueno. Quieres estar tú ahí secuestrada tan bueno. Mira, tú tienes lo que te ha dicho porque el calvo no va a saber que nosotros lo sabemos. Si, venga, tiro ya, eh. Va. Que me escucho que si no voy a hacer la segunda en entrar. A ver, a ver, Laya, Laya. El calvo puede decir muchas cosas, pero... El calvo no se va interior. Otra cosa es lo que maldita mente pase, Laya. Así que nos tienes que decir lo que maldita mente te ha dicho el calvo. No. Yo lo único que te pido, Laya, es que ahora mismo cojas y que salgas de la habitación. Vale. Venga. Adiós, Laya. Adiós, Laya. Los traidores no queremos salir. Los traidores aquí no son maldita mente bienvenidos. A ver, chicos, necesitamos hacer otro maldito plan porque la verdad es que Laya no quiere colaborar. Entonces, el calvo ha dicho que vamos a ir por turnos. Por lo cual, ¿quién quiere ser el siguiente en ir? Yo diría dirío, eh. No, 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 Franela. Franela, vale. A ver, la verdad es que Martina, Franela es más fuerte y si el calvo la amenaza... A ver, el calvo, la verdad, no me va... Te recomiendo llevar algo por si acaso. Franela, te deseamos absolutamente toda la suerte. Y que no te coma la cabeza, Franela. Sí, por favor, que no te coma nada la cabeza, eh, Franela. Malguien que todos sabemos. Yo soy de la máxima squad. Bien, Franela, bien. Deseamos mucha suerte, eh. Espero que podamos confiar en ti, Franela. Tú puedes. Adiós, Franela. Adiós, Franela. Tú puedes. Vale, chavales, ya estoy por aquí. Y fijaros que he dejado por aquí un móvil secreto, ¿vale? Ahí lo veis. Voy a ir a hablar con el calvo y le voy a decir que esto no puede ser. Vale, chicos, ahora mismo vamos a tener la cabeza fría. Vamos a tranquilizarnos. Hay dos opciones de lo que ha pasado. O que simplemente, Ari, pues le ha dado el diario al calvo y ya está. O sea, que no pasa absolutamente nada. Vale, chavales, pues voy a proceder a ir a enterrar por aquí. Calvo, ¿qué tal, Ra? ¿Qué quieres? Quiero que me lo cuentes, bro. ¿El qué? Bueno, lo que le has explicado antes ahí a Laya. Hombre, pero no te lo voy a contar así tan fácil. ¿Qué te piensas que eres? A lo mejor ha chillado, yo qué sé, porque ha visto una rata o algo, ¿vale? Sí. ¿Entendéis? Segurísimo. Y por eso he convencido a Laya que estaba a punto de ser de la máxima squad a que sea el pin calvo. Y no me parece bien. Vale, vale, vale. Chicos, ya está. Ya está con el maldito dado. Ya está. Tranquilizaros si vente fría. Si te lo cuento, de verdad, ¿eh? No puedes decir nada. Ya has visto a Laya que no has dicho nada. No. Es por eso he venido. Porque Laya literalmente me ha salido traumatizada, bro. Si yo te lo cuento y me entero de que se lo has contado harta, habrá muchos problemas. Vale, bro. A lo mejor lo que ha podido pasar es que simplemente la opción uno de que, yo qué sé, están haciendo algo raro y ya está, Aria ha chillado y Calvo ha chillado. Pero la segunda opción que tengo es que hayan cogido y que simplemente, pues, Aries haya escapado por alguna puerta trasera. No creo. No. Y por eso, yo qué sé, ha gritado. No. Vale. ¿Y entonces qué creéis que es lo que ha pasado? Simplemente quiero que veas. ¿El qué? ¡No! Calvo. Para quien no lo sepa, esto es lo del pelo de Aria, en plan, para la coleta. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué se puede saber? Piensa en negativo. Vale, pero ¿por qué siempre hay que pensar en negativo? ¿No podemos pensar una vez en positivo? Porque hay que ser precaudosos. ¿Pero qué precaudosos ni qué precaudosos? O sea, a ver niños, escucharme. El calvo simplemente ha maldita mente secuestrado a Aria porque quiere algo de mí. Mira, 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 mira. Acabas de tirar esto, ¿no? Yo esto a mí lo tiro al suelo, ¿sabes por qué? Porque esto ahora mismo está enterrado. Pero que solo se entierra los muertos y los tesoros. Tú sabrás qué puede haber pasado con Aria. Simplemente vamos a esperar a Franela, ¿vale? Y nos vamos a tranquilizar todos, ¿vale? Mira, coge esto, cuéntaselo a quien quieras porque yo sé que se lo vas a contar a quien sea. Así que vete y saca tus conclusiones a ver si pensamos un poquito con la cafeta. Venga, fuera, fuera, fuera que habrá problemas. Vas a ser tú el segundo. Adiós. El calvo. Me acabo de insinuar que Aria está muerta. Me voy para la game, ya, chavales. ¡Bros! ¡Bros! ¿Qué? El calvo me ha dado esto y me ha dicho que me haga mis conclusiones. Pero estoy todo nervioso. Me ha dicho que me haga mis conclusiones. ¿Cómo que tú es propio? De que esto es lo del pelo de Aria. Es lo del pelo de Aria. Y me ha dicho, literalmente, lo ha tirado al suelo y me ha dicho, esto va a estar enterrado. Pues hace tus conclusiones. O sea, me ha dado a entender como que Aria está muerta, tío. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, chicos. No, no, no. Chicos, chicos, chicos. Vamos a tranquilizarnos. ¿Cómo Aria va a estar muerta? O sea, pensadlo fríamente. A lo mejor, simplemente, el calvo le ha quitado eso a Aria y ya está, ¿no? Pero es que esto está como, tipo, mojado y raro. Parece como... Viscoso, ¿no? Sí. A ver, también tengo que decir que estaba donde las plantas. Vale. ¿Habéis visto a Aria? No, por eso mismo. Pues voy a ir yo a hablar con el calvo. Vale, Martina, ¿vas a ir tú hablando con el calvo a solas? Sí. Sí, sí. Voy, ¿eh? Me voy. Ten cuidado. Vale, no entiendo absolutamente nada. O sea, ¿cómo el calvo va a matar a Aria? ¿En qué mundo vive? Vamos a tranquilizarnos y simplemente vamos a dejar que Martina abri con el maldito calvo. ¿Qué calvo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, a mí me lo explicas. ¿Qué ha pasado? A mí me lo explicas. Vale, acabo de ir a hablar Martina. Me preocupa bastante Martina, ¿vale? Menos mal que tenemos a una persona de la Maximo Production que está grabando justamente desde ahí abajo, mientras que nosotros estamos grabando aquí. ¿Te ha mandado a ti harta ahora o qué? ¿Si tienes algún problema? Pues no, la verdad es que yo no tengo ningún problema. Ya está, pues déjame entrar. Si no tienes ningún problema, me dejas de entrar. No te voy a dejar entrar. ¿Pero quién te crees tú para entrar en mi caseta? ¿No ha entrado nadie? ¿Vas a entrar tú? Pues sí. Franela, una cosa, eh... Sé que esto no te va a molar absolutamente nada, pero te tienes que ir de la habitación. ¿Por qué? Porque... No, no, no. Quiero hablar con Sandy. Hazme caso, Sergio. Hazme caso. Tenemos que hablar entre tú y yo. Esto ya me está. Pero para, pero... No, no, me pita, da igual. ¿Para qué? Porque... Yo no sé lo que he tenido montado, pero... Paso. Pero no te enfades, Franela. ¿A qué has venido? Que no te entiendo. Yo quiero saber dónde está mi mejor amiga y qué le ha pasado. No sé qué le ha pasado yo, de verdad. Es que me estáis diciendo que ha gritado, que no sé qué. Yo no he escuchado nada y mira que estoy aquí al lado. O sea, te quiero decir una cosa. Aria está dentro de la venta caseta. Martina acaba de ir para allá. Tengo mucho miedo de lo que puede pasar ahora mismo también con Martina. El calvo no sé qué ha dicho con la maldita Ari. Laia no nos quiere decir absolutamente nada. Dice Fran que Ari está muerta. ¿Estás poniéndome nerviosa de lo que estoy? Mira, a mí no vengas con los hitos que he visto coletero, ¿vale? ¿Qué coletero? El coletero de Ari. ¿De quién será tuyo? El coletero si no tienes pelo. A lo mejor lo utilizaba antes. Que también le has enseñado el diario a Laia que lo hemos visto, ¿eh? Pues lo ha dicho. Sí, nos lo ha dicho perfectamente. Mente fría. Vamos a la caseta del calvo ahora cuando termine con Martina y simplemente te cuelas a la caseta del calvo, sacamos a Ari y le dices, oye Ari, te quiero o no te quiero. Yo qué sé, con tus líos montados le pides salir o no le pides salir. Es que a mí ya me da igual. Yo lo único que quiero es que Ari salga. Y yo te voy a ayudar en todo. Yo no te quiero que salga. Mira, ya da igual lo que cuente porque aquí nadie guarda un secreto. Te voy a contar lo que ha pasado con él. ¿Qué ha pasado? Ha habido un problema dentro de la caseta y una cosa que ha salido de... Pues no, eh, Ari ha muerto. Sí, ¿no? Muertísima de la vida está. Uh, qué muerta que está, ¿eh? ¿No te lo crees? No, no me lo creo. Ni miedo de ti no me crea nada. Yo te saco una prueba. Vale. Si no te lo crees, te quiere este pelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Martina, ven, pero ven. Ya está, Sergi. Siéntate. Siéntate, va. Siéntate. Que Martina seguro que ya está viniendo justamente hacia aquí. Como digas algo... Como digas algo... Escúchame. Como digas algo, vas a acabar dentro de la caseta tú también. ¿Vale? Que me sueltes. Venga, vete. ¡Arta! ¡Ope, tío! ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué? ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Martina? No puedo decir lo que ha pasado, pero... Ha pasado una cosa... Ha pasado una cosa... ¿Qué? A ver, no entiendo absolutamente nada. Ah, os estáis... ¿Pero está bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Estáis todos compinchados con el carro o qué? No, te lo juro que... Te lo juro que yo quiero contároslo, pero he ido contároslo y me ha cogido y me ha amenazado que sí, que sí yo contaba algo. Vale, Martina, ya está, tranquilízate, ¿vale? Tranquilízate, tranquilízate. Vale, yo creo que esto se está yendo un poco de las manos y quiero que simplemente nos tranquilicemos todos. No puedo. Tú no sabes lo que me ha contado. Vale, ¿y nos puedes decir lo que es? No, porque si no yo seré la siguiente en... Vale, Martina, esto es un maldito viradón. No entiendo lo que está pasando. No sé si esto es una broma que me están gastando entre todos. No entiendo absolutamente nada porque, de repente, Franera no nos lo quiere decir, tú no lo quieres decir, Laia tampoco nos lo quiere decir. ¿Qué? No es que quiera, es que no puedo porque me ha amenazado muy fuerte, Arta. Voy a ir yo, Sergi, quiero acabar con esto porque no, me está gustando absolutamente nada. Pero tengo que ir yo primero. Vas a ir después de... No, Arta, no. Sergi, Sergi, Sergi. ¿Y si te pasa algo? No, prefiero que me pase algo a mí antes que a ti. Sergi, Sergi, no vayas de héroe porque los héroes son los que primero mueren. Voy a ir yo, voy a hablar con el Calvo y si me tiene que pasar algo... Martina, si me tiene que pasar algo, que me pase a mí. Pero no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando, tío. Tengo que hablar con el Calvo y solucionar esto ya porque creo que esto se nos está yendo de las manos. Ahí viene Arta, ahí viene Arta. A ver, Calvo, ¿qué? Calvo, ¿qué te pasa? Calvo, ¿qué te pasa? No, no, que te... Próximo produjo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa porque me estás asustando a todos los niños? No, ¿por qué? Me estás asustando a todos los niños. ¿Cómo que asustando a todos los niños? Me estás asustando a absolutamente todos. Calvo, ¿qué es lo que pasa? ¿No te lo han dicho? Calvo, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en la unbucking calceta? ¡Ari! ¡Ari! No hace falta que la llamen. ¡Ari! No te va a contestar. ¿Cómo no me va a contestar? ¿Cómo que no me va a contestar? ¿Dónde está ahora mismo? ¿Dónde está ahora mismo no te puede contestar? ¡No, yo tengo que ir a por Ari! ¡No! ¡Yo tengo que ir a por Ari! ¡No! ¡Yo tengo que ir a por Ari! ¡Celci! 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 A ver, entiendo que estés mal, pero no quiero que te pase lo que ha pasado a Ari ni que me ha apagado a mí. Porque si uno cae, caeremos todos y esto no puede ser. Calvo, ¿dónde está Ari? Saca Ari ya de una maldita vez. ¡Ari! Me tienes harto. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido Ari? ¿Dónde se ha ido? A un sitio un poco lejos. ¿A qué sitio un poco lejos? ¿Qué le has mandado? ¿Por un túnel subterráneo que va con una carretilla a otra maldita caseta de otro universo o qué? Haber parecido a un túnel porque al final ve una luz, pero... Calvo, ¿qué luz? ¡Explígame al menos qué te ha hecho! No te lo puedo decir. Si no, me puede pasar una cosa muy grave. Pero deja la caseta, que no te ha hecho nada, la caseta. Bueno, yo voy a seguir pegando... Para, 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 para. Tú me puedes decir que apareció a 85.000 veces. No voy a pararte que me lo digas. ¡Aria ha muerto! ¿Cómo que Aria ha muerto? Pasaba una cosa dentro de la caseta que había una cosa peligrosa y se lo dije, no lo toques. Lo tocó y... Calvo, escúchame. No estamos de bromas. Yo tampoco estoy de bromas. ¿Cómo que Aria ha muerto? ¿Has dicho que te lo contara? Yo te lo he contado. Aria está muerta. Vale, a ver, vamos a tranquilizarnos y vamos a esperar a Arta. Porque yo creo que si el calvo le hace algo, yo creo que Arta es más fuerte y lo ganará. Como esperemos mucho, Arta va como tarde mucho, tarde mucho, ya sabremos que le habrá pasado a Arta. Da igual, tú tranquilízate que ahora vendrá Arta. Pero no vuelvas, ¿vale? Mira, calvo. Como me vuelvas a decir que no vuelvas a la maldita caseta del calvo, te lo juro que como Aria esté muerta, te lo prometo. Me ocupo yo personalmente de comprar 285 mil malditos petardos y en San Juan, que es dentro de dos malditos días de quemarte toda la maldita caseta. No, me quemé en nada. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, calvo? Vale, ¿lo entiendes que aria muerto? No lo entiendes. No, no entiendo absolutamente nada. Vale, vale. Les ha preguntado a los niños. ¿Cómo que aria muerto? ¿Qué maldita cabeza hueca cabe eso? Vamos a hablar con los niños y vamos a confirmar si eso es verdad. A ver, niños, ¿qué está maldita mente pasando? Vale, Martina, solamente puedo hablar contigo y con Fraga que está grabando. Sergi, por favor, salte. Pero, pero. Sergi, salte. Vete. Salte. Haznos caso. Haznos caso porque esto... Esto ahora mismo lo vamos a hablar contigo después. ¿Vale, Sergi? Vale, chicos, ¿en serio? ¿En serio me estáis diciendo que el calvo ha matado a Ari? No, no, Martina. ¿Qué os ha dicho el calvo exactamente? Porque no me está haciendo nada de gracia. Lo convinchado. Te creo que a mí sí. No, no, no. Es que te crees que a nosotros nos hace risa también, ¿sabes? No te lo contábamos porque nos amenazaba con ser los siguientes en morir. Así que antes de cabrearte y ponerte así y preguntarte. A ver, Martina, escúchame. No, no. Escúchame, no tiene maldito sentido que de repente os empiece a decir cosas de esas. ¿Qué es la cosa que te ha enseñado? Pues a mí me ha enseñado el pelo de Ari. Pero a ver, ¿cómo te va a enseñar? A mí la coleta, la goma esa, tío. Ya vi todo su pelo y me la ha tirado encima. Chicos, ¿cómo comones va a estar Ari muerte en la maldita caseta del calvo? Es que pensarlo, tío, no tiene sentido. No, pues ¿qué quieres? No que sé quién sabe. El calvo está loco. Es una persona que vive dentro de nuestra casa, que no la conocemos de nada, que la conocemos de hace meses y que vive en una caseta comiendo ratas. ¿Tú te fías de esa persona? Porque yo no. A ver, Martina, Martina, Martina. Martina, Martina, Martina. No me hables así porque yo soy la primera persona que piensa en el bien del grupo. ¡Vale con el palito! Calmate, ¿vale, Martina? Voy a ir a hablar con el calvo ahora mismo. No sé si es verdad lo que me está diciendo. Yo lo voy a comprobar. Se me está lloviendo un poco a la voz. Si viene Sergi... No, no hay que decirle... No, le digas nada, Fran. Vente conmigo que me vas a grabar tú. Qué auténtica locura que está pasando aquí, tío. En plan, no entiendo nada. ¿Cómo que haría muerto? A ver, calvo, ¿qué te pasa? Eh, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Albo, ¿cómo que no va a ser culpa tuya? No es culpa mía de... Se lo dije. Yo no te creo ni una palabra. Pues no te creo ni una palabra. Es que calvo... Tengo una cosa que me dio por última vez. No, absolutamente nada. Porque le dio tiempo antes de que lo que le mató. A ver, el diario de Ari, perfecto. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa con el diario de Ari? Mira, es un diario, tiene hojas, tiene papel. ¿Qué pasa? Mira la última hoja escrita. ¿Qué última hoja escrita? ¿Qué última hoja? Vale. Querido Arta, soy Ari. Y estoy dentro de la caseta de El Calvo. Pues perfecto, ya está. Está dentro de la maldita caseta de El Calvo. Que no está. Que la llames. ¡Ari! Que no te va a escuchar. Que ya te lo he dicho, que está... Que quiero muchísimo. Pero el único lugar que me volverás a ver es en el cielo. ¿Cómo que en el cielo, Calvo? ¿Qué le has puesto? ¿En un maldito paracaídas se la ha mandado a la luna? No, no la ha mandado a la luna. Pero, Ari, te lo he dicho 32 veces. Le he dicho a tus niños. Ari está muerta. Calvo, mira, de verdad. Como Ari esté muerta, te lo prometo que llamo a la policía y te detienen. Llamo a la policía. Ahora te reenvió un audio que me envió, bueno, que mandó cuando estaba a punto de irse. ¿Quién? Calvo, mira. Yo contigo te lo juro que estoy flipando. Me voy a coger el diario de Ari y me lo llevo porque estoy cansado. Entiendo que estés cansado, pero que no es culpa mía. Qué pesado, tío. Maldito Calvo, macho. Me acaba de llegar el maldito mensaje, venga. Vamos a escucharlo y a ver qué maldita mente dice. Vale, chicos. Tengo una cosa muy mala que contaros. Tengo un mensaje de que el Calvo me lo ha reenviado. Y es el último mensaje que Ari nos ha podido enviar. Así que sentaros porque os voy a contar absolutamente todo. Vale, Martina, tú ya lo sabes, pero Sergi... ¿Qué cosa? Ari ha muerto. Me estáis troleando o algo. A ver... Vaya broma, ¿no? Todo esto es para hacerle una bromita a Sergi. Vaya broma, ¿no? A ver, a mí personalmente... O sea, yo no me lo termino de creer. Tenemos el diario, ¿vale? Porque Ari ha dejado la última nota. No sé si la ha leído, Martina. ¿Qué? Mi querida harta. Soy Ari y estoy dentro de la caseta del Calvo. Te quiero muchísimo, pero en el único lugar que me volverás a ver es en el cielo. Que no, que no. ¿Que Ari lo ha escrito aquí para trolear? Que no. ¿Cómo lo va a escribir si está en serio? Que no. Mira, es que... ¿Cómo lo va a escribir si está en serio? Mira, Sergi, Sergi, cálmate, cálmate. El último mensaje de Ari. Alta, Alta, tengo muchísimo miedo. Alta, no, 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 no. Personalmente yo no sé qué hacer. No sé si esto es real, no es real. No, 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 no siento. Estoy harta, pero me voy yo. Quieto, quieto, que te quietes. ¡Ya por el maldito Calvo! ¿Qué? ¡Ven aquí! Quieto, quieto, cállate, cállate, cállate y cállate. Mira, Sergi, mira, lo que vamos a hacer, chicos, es ahora mismo cortar la grabación porque la verdad es que son... O sea, esto se ha ido de las manos. No sé qué cojones ha sido esto. El vídeo más random de mi maldita vida. Por lo cual, muchísimas gracias por ver este vídeo. En el vlog de mañana cogeremos, reventaremos la maldita caseta del calvo. Veremos si realmente Ari está aquí. La quemaremos, la explotaremos. Le reventaremos la cabeza al calvo. Sí. Así que muchísimas gracias por ver este maldito vídeo. Vamos a tener la maldita caseta fría. Muchísimas gracias. La realidad es absolutamente todo. Lo tenéis abajo en la descripción. Suscribiros al canal. Dadle un pedazo de like. Y vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.